¿Usted está seguro de lo que tiene porque el carajo tiene miedo? ¿No está muy mal esto? Ya está la necesidad. Bueno, para que sepan, esto es... Ojalá estas requisas se le hicieran a los narcos en el país. Ojalá se la hicieran. No, al Castantier fue comandante de este cuerpo, a la Guardia Nacional, que está señalado por narco traficante, y que lo nombra ministro de Relaciones Interiores y Justicia, y que dice que el honor es su divisa. ¿Dónde está el honor y dónde se divisa el honor? Cuando el comandante de este cuerpo ha sido señalado por narco traficante, y que lo sepa el mundo, que lo sepa Venezuela. Aquí está un hombre, bueno, pelo malo como yo, pero defendiendo a los narcos, defendiendo a un narco régimen, defendiendo a un gobierno. Mira lo que están haciendo con estos muchachos. Sacude el bauzo. Nosotros más bien colaborando, entre comillas. ¿Quieren revisar? Revisen. ¿Qué vamos a llevar? Un fusil. Nuestra arma no es un fusil. Nuestra arma es el corazón, para que lo sepan. El corazón. Y vamos a llegar a Caracas. Aunque a Maduro no le guste. Aunque a Maduro no le guste. Aunque consigue. Aunque ese pueblo como soy yo, nació probablemente en un barrio como nací yo, y que lo consigue defendiendo a un narco régimen. Que apuesto a la gente, chicos. No, de que hoy, cuando me estaba despidiendo allá, que veníamos saliendo de Tigre. Pobre señor, sufriendo de diabetes. Y me dijo, estoy condenado a morir. Porque no consigo mi tratamiento. Y estos señores, defendiendo a este gobierno. No, vale. Está bien que les den una orden. Está bien que se las den. Cumplan. Oye, vale. Pero cuando lo haces con saña, es porque te conviertes en cómplice de esto. Y eso es lo que queremos decir. No puede convertirse el humilde Guardia Nacional en cómplice de los que están acabando con este país. Vámonos caminando. Vamos en el carro de Lola, un ratico a pies y otro echándole bola.